Con otro tema, vacunación gratuita para perros y gatos aquí en la capital colombiana, en la localidad de Kennedy, en el parque La Ribera, está Melissa Guevara, quien nos entrega más información. Adelante. Compañeros televidentes, pues a esta hora nos encontramos en el barrio La Ribera, en la localidad de Kennedy, en la jornada de vacunación y también de desparasitación de los perros y los gatos de esta localidad. Ya son aproximadamente unas 35 personas que traen a sus animales de compañía a esta hora para poderlos vacunar. Le pido también el favor aquí a la ciudadanía, miren, estamos con la dueña de, ¿cómo se llama su mascot? Chiquitica. Chiquitica, sí. ¿Cuánto tiene? Y bueno, es la primera vez que la trae de vacunación. Es la primera vez y tiene ocho meses, pues es muy nerviosa, no le gusta la calle. Bueno, y ahora vamos a hablar de la importancia aquí con Melissa, justamente de la alcaldía de Kennedy, bienvenida a Arriba Bogotá. Hablamos de la importancia de la vacunación para los animalitos. Buenos días para todos. Bueno, con eso prevenimos enfermedades para ellos, por salud también, por salud para también a las personas. Entonces es importante tener el esquema de vacunación. Ahorita la doctora está aplicando la triple ferrina, eso se aplica cada año, entonces con eso digamos. ¿Y esa triple ferrina para qué es? Voy a pedirle aquí, por favor, acercar esto, ¿por qué previene esta vacuna? Nos ayuda con un tracomplejo respiratorio, enfermedades respiratorias en felinos solamente. Y para los perritos estamos aplicando vacuna pentavalente, que son cinco cosas en uno, dentro de ellas parvo y distemper, que son las que tienen como más prevalencia acá en Bogotá. ¿Qué deben, alguna condición deben tener los animalitos y también los dueños? Nada, que el paciente esté clínicamente estable, que esté sano, que no tenga nada de vómitos, diarrea o alguna signología anexa para poder realizar un protocolo de vacunación. Bueno, pues muchas gracias. Yo los dejo con las imágenes aquí de la primera paciente a esta hora en la localidad de Kennedy, quien va a ser vacunado en la de ahí tan tranquila. Y pues es que esta jornada de vacunación va hasta el mediodía aquí en el parque La Ribera, en la localidad de Kennedy. Y continúen ustedes con Más de Arriba Bogotá, que sí le responde la ciudad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.